¿Quieres saber cómo sería el plan ideal de dos días de Magic Kingdom en Disney World? Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Rodínez. Bienvenidos al video de hoy. Si son nuevos en mi canal te doy tips y recomendaciones para que puedas tener un viaje perfecto a Disney World y además hablamos de todo lo que se pueda sobre Disney. Así que te recomiendo que te suscribas. Recuerda que tengo Facebook e Instagram por si me quieres ir a seguir. En Facebook es un grupo en el cual entre todos nos ayudamos a planear nuestras vacaciones a Disney y en Instagram subo todas mis fotos sobre mis viajes a Disney. En el video de hoy va a ser otro plan ideal de estos planes ideales que a ustedes les gustan y que me han dicho que sí les han servido en los parques, así que esto de verdad me da muchísimo emoción y también muchas personas preguntaron por un plan ideal de Magic Kingdom de dos días. Yo en lo personal sí les recomiendo que vayan dos días a Magic Kingdom claramente depende mucho de lo largo que vayan a ser sus vacaciones. Si son unas vacaciones muy largas, pues claro que sí, ve a Magic Kingdom por dos días porque es un parque que tiene muchísimas cosas por hacer, así que por eso los recomiendo de dos días. Si tus vacaciones van a ser algo cortas, pues puede ser que puedes apretar todo para poder conocer Magic Kingdom en un día. Pero bueno, este es el plan ideal de dos días. Y recuerda que en estos planes ideales aprovechamos el tiempo al máximo, caminamos lo menos que se pueda. Generalmente estos planes son para adultos, para jóvenes y puede ser para niños, pero ya niños que estén como entre los 12, 13, 14 años que ya están entrando más como a la adolescencia, pues porque es un plan bastante activo en el cual todo el día vas a estar caminando de un lado al otro del parque, tienes que aprovechar el tiempo al máximo, te vas a subir a todas las atracciones. Entonces es un plan bastante intenso, pero un plan en el cual vas a poder conocer todo Magic Kingdom y hasta vas a repetir atracciones que son de las más divertidas. Recuerda que este plan tiene un orden, también tiene horas para que tú las puedas ir siguiendo. No tienes que hacer el plan igual, ya que depende muchísimo de tu familia. Igual a tu familia no le gusta estar como tan rápido, o igual a tu familia sí le encanta, o igual no te convence un restaurante, lo puedes cambiar. Pero recuerda que este plan sí tiene un orden y este orden específico es para que no camines tanto en el parque. Voy a intentar que vayas más o menos por tierras visitando todas las atracciones y lo mejor de estos planes ideales es que vas a hacer lo menos de fila posible. Hay veces que en Disney hay atracciones que hay unas que puedes hacer media hora, que es lo común. En Disney hay otras atracciones que puedes llegar a hacer hasta una hora y hay otras atracciones que puedes llegar a hacer hasta dos horas. E incluso si son atracciones nuevas, puedes llegar a hacer más tiempo. Es por eso que existen estos planes ideales para que a ti se te hagan mucho más fáciles tus vacaciones a Disney. Para que no tengas que planearlo tanto, para que no tardes tanto tiempo y para que aún así puedas tener unas vacaciones excelentes en Disney. Así que vamos a empezar. Para esto, siempre asegúrate del horario en el cual te va a tocar esos días que tú vayas a ir al Magic Kingdom. Lo puedes checar desde la página de internet, ahí puedes chocar el horario, el día que vas específicamente y al parque cual vas específicamente. Así que con esto ya puedes saber a qué hora va a abrir ese parque y con eso puedes ajustar este plan. Por ejemplo, si yo este plan te voy a decir que empieza a las 9 de la mañana pero igual el día que vas hay extra morning hours, entonces igual es a las 8 o más temprano o igual ya abro un poco más tarde por cualquier otra razón. Pues así tú ya puedes adaptar y recorrer este horario. Y te recomiendo que salgas de tu hotel a las 8 de la mañana, incluso si puedes un poquito antes 7.45. Esto es para que tengas más o menos como de 15 a media hora de transporte porque acuérdate que luego los camiones de los hoteles de Disney o igual y si no te quedas en un hotel Disney y te quedas en otro hotel considera muy bien este tiempo de transporte porque hay veces que sí puede ser un poco tardado y hay veces que hasta dentro de Disney hay tráfico de tanta gente que quiere moverse de un lugar a otro. Y te digo que salgas aproximadamente a las 8 de la mañana para que a las 8 y media ya estés llegando a Magic Kingdom y en este momento te dirijas al parque. Antes no te dejaban entrar, por ejemplo, hasta la entrada que está el tren, hasta ahí podías entrar y ahí hacían un show. Pero ahorita ya en Magic Kingdom puedes entrar a pesar de que todavía no haya abierto el parque. Puedes entrar a Main Street, puedes ver todas las tiendas que quieras, puedes tomarte fotos. Y aquí yo te recomiendo que esperes hasta adelante en donde esté el castillo porque ahí va a ser un show que se llama Let the Magic Kingdom a las 9 de la mañana. Este show realmente es muy mágico, lo que sí es que a mí todavía no me ha tocado, no lo he podido ver porque la última vez que fui a Disney nos levantamos un poco tarde y ya no alcanzamos a llegar a ver este show. Llegamos ya que había abierto el parque, ya que había pasado todo esto. Pero definitivamente sí muero por verlo. Lo he visto en videos y sí se ve muy emocionante. Los personajes que están para recibirte hacen una cuenta regresiva para que puedan abrir el parque. Y en ese momento lanzan unos fuegos artificiales o como papelitos que caen y en ese momento ya puedes entrar al parque. Así que es muy recomendable que llegues a este show. Y en cuanto abran ahora sí oficialmente todo el parque, es momento para que te dirijas a Frontierland porque te recomiendo que vayas a la atracción Big Thunder Mountain que de hecho es mi atracción favorita de todo Disney. En este momento como es muy temprano, es lo que más te recomiendo siempre que vayas a Disney. Aprovecha las mañanas porque es cuando menos se llena. Como muchas personas igual iban con niños pequeños o igual y con la mentalidad de voy unas vacaciones, no es tan común que la gente se despierte tan temprano para llegar temprano a los parques. Entonces es el momento perfecto para aprovechar el tiempo y no hacer tanta fila en las atracciones. Así que en esta atracción te puedo asegurar que no vas a hacer casi nada de fila o igual y hasta de hecho nada, ni un minuto de fila. Esta atracción es una montaña rusa, no es una montaña rusa muy fuerte. Recuerden que las atracciones en Disney en general no son muy fuertes. Son pensadas en niños y en adultos. Pero lo que sí te puedo decir, como seguramente ya sabes si ya has visto otros videos míos, yo sí soy algo miedosa. Así que para estas atracciones sí me da cosita, pero Big Thunder Mountain sí la aguanto y no se me hace tan fuerte. Claro que sí siento un poco de adrenalina, pero no se me hace muy fuerte. Y de hecho de chiquita me daba pavor esta atracción, pero bueno, ahorita la disfruto muchísimo. Y es un tren el cual va a través de las montañas, pero este tren se empieza a volver loco. Entonces va muy rápido, hace unas curvas muy intensas. Definitivamente es muy emocionante y además la vista es muy bonita. Saliendo de ahí aproximadamente a las 9 y media, nos iríamos a la atracción Splash Mountain, que está al ladito de esta atracción de Big Thunder Mountain. Así que igual no vas a caminar casi nada y en este momento igual no va a haber tanta fila. Puede ser que sí ya te encuentres un poquito más de fila que en la primera atracción, pero aún así no debería de haber tanta fila. Esta atracción te puedo decir que sí es algo fuerte. Es de la historia de un conejo que está intentando escapar de otros dos personajes. Creo que es un oso y un... Realmente no me acuerdo, o sea, me acuerdo físicamente de los personajes, pero no alcanzo a distinguir qué son. Estoy segura que uno sí es un oso. Y entonces te cuentan toda esta historia de cómo se escapa de ellos, pero hay un momento en el cual va a haber una bajada muy, muy, muy grande. Y en esta atracción hay muchos animatronics. Está la típica canción de esta atracción y tú vas a ir a un tronco que va a estar flotando en un río. Pero va a haber un momento en el cual vas a llegar a esta gran bajada. Antes de esta gran bajada hay unas pequeñas que puede ser que sí te tomen por sorpresa. Y lo mejor de esta atracción es que, por lo mismo como hay bajadas chiquitas, tú piensas que ya va a ser la grande. Entonces, pues por así decirte, están como bromeando que ya va a ser la grande, pero al final no es. Y ya ahora sí, cuando llegas a la gran bajada, en lo personal sí se me hace una bajada bastante fuerte. Me pongo muy nerviosa siempre que me voy a subir a este juego, pero al final ya que pasa la bajada, ya que siento un poco de adrenalina, bueno, mucha adrenalina, que no me encanta tanto, pero al final ver toda la atracción en conjunto, los animatronics, la diversión, es una atracción que sí vale la pena y a muchísima gente le encanta por lo mismo, que es un poquito más fuerte que las otras atracciones en Disney. Y seguramente ya me dijiste, Dani, ¿y en qué momento voy a desayunar de este plan? Seguramente a esta hora ya me voy a estar muriendo de hambre. Pues puede ser que sí, pero ahora sí, este es el momento del desayuno. No lo puse antes porque, como les digo, es lo mejor aprovechar el tiempo de la mañana para subirse a atracciones que tienen mucha fila y así no vas a encontrar tanta fila. Por eso puse dos atracciones que se llenan mucho en la mañana y ahora sí ya después puedes ir a desayunar. Porque además no creo muy conveniente llegar directo a desayunar, tener toda la comida en el estómago y después subirte a una atracción. No sería lo mejor. Y te recomendaría desayunar en Sleepy Hollow Refreshments. Es una locación de comida rápida y sí entra en el plan de comidas por si tú tienes el plan de comidas. Aquí te recomiendo unos waffles que son deliciosos. Ya he hablado de este lugar para desayunar muchas veces y en otros planes ideales, pero de verdad que no me voy a cansar de recomendarlo pues me encanta y además no gastas tanto dinero. Eso sí, si te gusta comer bastante, igual y este no sea el mejor lugar, tampoco son desayunos tan abundantes. Entonces puede ser que no sea la opción para ti, pero sí, te recomiendo muchísimo los waffles, son deliciosos. Hay una opción que me encanta que es crema batida con fresas u otra opción que la descubrí después, pero también es deliciosa y es el waffle con Nutella y con frutos rojos. Lo mejor de este lugar es que como es la mañana seguramente vas a ver a la gente entrar, entonces está padre ver cómo está dinámica de la gente. Y además tienes vista al castillo y a un lago que está al lado del castillo, así que la vista es hermosa para poder desayunar ahí en familia. En este plan como son dos días tienes más tiempo para hacer más actividades y en este plan sí incluí ver personajes, porque si te das cuenta en los otros planes ideales incluí igual y poquitos personajes o no incluí muchos o igual no incluí ninguno. Así que en este plan sí vas a conocer personajes y vas a conocerlos en Phantasy Land, justamente donde hay unas carpas de circo. Ahí los puedes encontrar y vas a encontrar a Daisy, a Donald, a Goofy, a Minnie. Hay veces que no siempre están los mismos personajes, así que asegúrate antes de que vayas en la aplicación puedes ver qué personajes hay, pero pues sí, generalmente están estos personajes y lo mejor es que están disfrazados de personajes de circo. Y al conocerlos puedes tomarte fotos con ellos, tomarte autógrafos, platicar un ratito y convivir muy bonito. Después, a las 11.20 aproximadamente, nos iríamos a la atracción Under the Sea, Journey of the Little Mermaid. Esa atracción, como lo dice el nombre, es de La Sirenita y ahí vas a poder ver toda la historia de la película de La Sirenita con animatronics y además van a ver canciones, así que puedes estar cantando al mismo tiempo. Es una atracción muy bonita. Ves a todos los personajes y además lo mejor es que es cronológicamente en la película. Entonces te subes, que es como una almeja, una concha, te subes a ese carrito y te va llevando a lo largo de toda la historia. Entonces pasas, como que bajas al mar, se ve como estás en la superficie y de repente bajas, empiezas a ver a todos los personajes, ves a Ariel, ves a Flounder, ves a Sebastián, ves a todos los personajes. Y un momento que se me hace increíble es ver a Úrsula en animatronic. Está muy bien hecha y muy impresionante. Y después, aproximadamente a las 11.50 nos iríamos a It's a Small World, que es una atracción ya clásica y no a muchas personas les encanta. Así que te recomiendo que antes veas cómo es esta atracción, que te puedas dar una idea, igual y que no la veas por completo, para que así no te spoilees de qué se trata, pero igual y vea un poquito y vea si sí te va a gustar. Es una atracción en donde está una canción que se está repitiendo todo el tiempo, que es como el mismo tonito, pero vas a ver a diferentes animatronics que son niños de diferentes países. Así que ves sus típicas vestimentas, cómo es el país, cómo son las culturas, qué acostumbran, qué hacen, cuáles son sus animales, a qué se dedican. Así que es una atracción muy bonita. Y saliendo de ahí, aproximadamente a las 12.20 nos iríamos a Mickey's Filler Magic, que esa atracción es más, por así decir, como una película, un poco un show, pero no hay personas que hagan el show, sino es más como una película. Y esta se trata del principal, que es Mickey y Donald, que empiezan a introducirse a otras películas clásicas de Disney. Así que principalmente ves a Donald intrometiéndose en Aladdín, en El Rey León, en diferentes películas y es una de mis atracciones favoritas. Me encanta porque están las típicas películas clásicas, también aparecen las canciones, así que puedes cantar. Y además también es 4D, así que hay momentos que igual y lanzan olores, para que puedas como que involucrarte más en lo que estás viendo, o también igual y te echan agua o hacen algún ruido, así que está bastante divertido. Y después, aproximadamente a las 12.50, nos iríamos a Seven Dwarfs Mine Train, que esta atracción es recientemente nueva, como es de las últimas de Magic Kingdom que hicieron. Y en esta atracción sí vamos a tener Fast Pass. Te digo que vas a llegar aproximadamente a las 12.50, pero para que tengas un buen rango, saca tu Fast Pass a las 12.30, así lo tienes de 12.30 a 1.30, lo puedes usar en este rango de tiempo. Y esta atracción es muy divertida, es una montaña rusa, es tranquila, te podría decir que se siente más o menos igual que Big Thunder Monsign, pero esta atracción es mucho más ligera. Ya que vas en el carrito, no se siente como tanto, ¿cómo decirlo?, como vibración, no te mueves tanto, no te lastimas tanto el cuello o la espalda. Es algo mucho más como ligero, se podría decir. Y la temática principal es de los siete nanitos. Así que es como si tú fueras uno de esos siete nanitos, te subes a un carrito de la mina y vas a lo largo de la mina y llegas en un momento en donde están todos los diamantes y puedes ver a los nanitos trabajando y cantando la típica canción. Después a la 1.20 nos iríamos a la atracción The Many Adventures of Winnie the Pooh y para esta atracción también sacaríamos un Fast Pass. Este Fast Pass te recomiendo sacarlo de 11.20 a 1.20, que ese sea como tu ventana para que puedas subirte a esta atracción. Y si te das cuenta, todas esas atracciones que estoy diciendo están todas en Fantasyland, así que realmente no has tenido que caminar tanto y por lo mismo no te cansas tanto. Y bueno, esta atracción en sí es mucho más tranquila, es principalmente enfocada a niños, pero a mí se me hace una atracción muy linda, tierna, en la cual también los adultos se pueden divertir. Y se trata de Winnie Pooh. Tú, así como empezaban los capítulos de Winnie Pooh, si no mal recuerdo, empezabas a leer un libro y te adentrabas en el libro y empezabas a ver y a vivir la historia de Winnie Pooh. Así que pasa lo mismo en esta atracción. Después a las 11.40 aproximadamente nos iríamos a la atracción The Hall of Presidents. Esta atracción puedes ver todos los presidentes que han estado en Estados Unidos, hay canciones, cuentan sus historias, así que es interesante para conocer la historia de Estados Unidos. Puede ser que no sea como tu tipo de atracción, además que es bastante larga, pero si sí estás cansado, si ha sido un día caluroso y además que te interesa toda esta historia, es muy buena idea entrar. Uno, porque estás en un sillón que es bastante cómodo y además hay aire acondicionado, así que también puedes descansar un poquito. Y saliendo de aquí, aproximadamente a las 2.15, ahora sí ya sería la hora para comer. Miren, aquí te recomiendo que comas en Columbia Harbor House, que es un restaurante de servicio rápido y que sí lo incluyen en el plan de comidas. No necesita reservación y te puedes gastar aproximadamente 20 dólares por persona. Esto sería pidiendo como el platillo principal y una bebida. No pidiendo igual y como por aparte un postre o pidiendo, no sé, papas extras, pidiendo cosas extras, no. Sería aproximadamente 20 dólares. Ya si quieres pedir más cosas, pues sí incrementaría el precio. Y este restaurante es un restaurante muy recomendable, muy bueno de Magic Kingdom, porque es comida del mar y lo mejor es que generalmente la comida del mar puede ser un poco costosa, pero en este restaurante no es tan costosa como normalmente podrías encontrarla en otros lugares. Y además, la comida es deliciosa. Eso sí, si lo tuyo no es comida del mar, no es pescado, no son camarones, no son almejas, entonces puede ser que no sea la mejor opción para ti, pero claro que puedes cambiar de restaurante y de lo que tú quieras de este plan para que te acomode mejor a ti y a tu familia. Y aproximadamente le calculo comer en 60 minutos para que puedas tener tiempo, pero tampoco te tardes tanto tiempo y puedas disfrutar de otras cosas en Disney. Después, saliendo de comer a las 3.15, lo mejor es ir a una atracción tranquila, que no sea una montaña rusa, que no te mueva demasiado para que así no te marees y no sientas que la comida te está incomodando justo que acabas de comer. Y por esto nos iríamos a Peter Pan's Flight. Esta atracción sería más o menos a las 3.15 y para esta atracción sí te recomiendo que saques Fast Pass porque es una de las atracciones que más se llena en todo Magic Kingdom. Así que te recomiendo que el Fast Pass lo saques más o menos de las 3 a las 4, que tengas ese tiempo como ventana. Y en el momento que ya uses este Fast Pass para la atracción de Peter Pan, es el momento para que saques tu nuevo Fast Pass, lo puedes hacer desde la aplicación y es para piratas del Caribe con el horario aproximadamente de 5.20 a 6.20 de la tarde. Y esta atracción, como les decía, sí es bastante tranquila. También está enfocada principalmente en niños, pero los adultos, claro que también la pueden disfrutar muchísimo. Y se trata de Peter Pan. Tú vas a ir volando con él a lo largo de su historia. Te da un poco de polvo de hadas para que tú puedas volar y así empiezas a ver Londres desde arriba. Llegas donde están los niños perdidos con Garfield, ves cómo luchan entre ellos y al final ves a Peter Pan triunfar. Saliendo de aquí, te recomiendo que vayas a ver los Dapper Dance. No son tan conocidos en Disney, especialmente si has ido pocas veces y te gusta como conocer lo más común, las atracciones rusas más fuertes, conocer personajes. Igual y no sea tan común para ti esto, pero es algo que definitivamente vale la pena y que a mí me encanta. Y son cuatro personas, si no mal recuerdo, o cinco, cantando a diferentes voces y se escucha impresionante. También su vestuario es muy bonito, muy interesante y me encanta que cada uno tiene un diferente color. Así que es algo muy bonito por ver y a ellos los puedes ver en Main Street. Tienen diferentes horarios, así que con anticipación te recomiendo que veas estos horarios y veas cuál queda mejor con tu plan. Para este plan quedaría el horario de las 3.45 que ya es el último horario de los Dapper Dance, pero aún así, si Walli no está siguiendo por hora exactamente este plan, te recomiendo que veas los horarios y que veas cuál te queda mejor. Estando ahí en Main Street, después nos tocaría ver el show Mickey's Royal Friendship Fair que es justo en el castillo, enfrente de como un escenario. Ahí se hace este show. Y el horario que te recomiendo es el de las 4.15 minutos. Este igual ya es el último que se da en el día. Antes hubo otros, así que igual asegúrate, vuelve a checar los horarios antes de que vayas a ir a Disney para que te asegures que estos horarios que te estoy dando vayan a ser los mismos del día que tú vas a ir a Disney. Y en este show vas a ver a casi todas las princesas con sus príncipes, con los personajes principales de Disney, por ejemplo Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Daisy, Pluto, todos ellos cantando diferentes canciones, bailando, contando una historia. Así que es un show muy bonito. Después a las 5 aproximadamente te recomendaría ir a Liberty Square Riverboat, que es un barco súper bonito, súper clásico, es blanco, es muy grande, de verdad que es muy bonito. O sea, te le puedes quedar viendo un buen rato y de verdad te va a sorprender lo bonito que es ese barco. Y lo mejor es subirse a él para que dé un paseo y ya que das ese paseo puedes ver toda la vista de Magic Kingdom, puedes relajarte, puedes igual irte a la orilla y ver cómo se ve todo, cómo vas recorriendo todo este camino, los paisajes. Hay veces que pasas al lado de Big Thunder Mountain así que puedes ver cómo pasa el tren. Es un momento muy bonito y muy relajante. Y después a las 5 con 20 minutos te recomendaría ir a ver el show o atracción Country Bear Jamboree. Este show lo va a dar diferentes animatronics que son osos, te cuentan sus historias, las experiencias por las cuales han vivido. Puede ser que para los niños pequeños se les haga algo lento o igual si estás muy cansado que es algo que sí me ha pasado en mi familia, de verdad que nos quedamos dormidos en esa atracción. No porque se nos haga aburrida sino porque ahora estás tan cansado y si la atracción es como un poco como lenta, no hay como tanta emoción por así decirlo, no hay como, o no hay tantas cosas que te mantengan activos como de repente sonidos muy fuertes o muchas luces o cosas así, puede ser que sí te duermas un poquito por eso es una atracción que definitivamente para mí vale la pena. Y después a las 5.40 me iría a la atracción Piratas del Caribe. Esa atracción también se suele llenar más, entre más tarde tiene más gente esta atracción así que sí te recomendaría sacar un Fast Pass. Pero este sería el cuarto Fast Pass y si tú no sabes cómo funcionan los Fast Pass te voy a dejar aquí un video para que entiendas cómo funcionan que originalmente puedes solo sacar tres los reservas con anticipación esos tres pero ya que estás en el parque en cuanto usas el tercer Fast Pass puedes sacar otro desde la aplicación en ese momento así que ahí sacarías el Fast Pass para esta atracción y te recomiendo que la ventana de este Fast Pass la saques de las 5.20 a las 6.20 y de Piratas del Caribe es una atracción pues lo dice de piratas pero originalmente solo eran piratas veías cómo era su vida cómo de repente tenían peleas entre ellos cómo de repente robaban cosas pero conforme pasó el tiempo y salieron las películas de Piratas del Caribe incorporaron a Jack Sparrow a esta atracción saliendo de Piratas del Caribe nos iríamos a la atracción de la mansión embrujada y en esta atracción puede ser que encuentres un poquito más de fila de lo que habías hecho en todo el día pero tampoco es tanta le calculo aproximadamente 30 minutos 40 minutos así que ten un poquito de paciencia para hacer fila pero es una atracción que definitivamente vale la pena como lo dice vas a entrar a una casa en la cual está embrujada vas a ver a varios fantasmas vas a ver diferentes cuartos de esta mansión y vas a ver que las cosas se mueven o que igual hay pisadas raras así que es muy impresionante y también vas a poder llegar a ver un momento es algo que yo creo que es lo que más me gusta de esta atracción vas a ver que es como el corredor principal como el comedor en donde ahí van a ver fantasmas bailando pero de verdad los ves como si sí fueran de verdad es impresionante esta atracción y vale la pena para los pequeños puede ser que les dé un poco de miedo pero sí estás al lado de él si los abrazas o si de verdad les da mucho miedo con que se tapen los ojos y los oídos y ya no van a sufrir tanto después a las 6.40 aproximadamente a las 6.50 ahora sí ya sería el momento para ir a cenar y te recomiendo cenar en Casey Corner que está en Main Street aquí puedes cenar hot dogs banderillas papas hay algunas opciones no es un menú muy variado pero sí es la típica comida de Estados Unidos hot dogs papas pero aquí sí la comida es bastante rica y lo que te recomiendo de cenar aquí es que es un lugar muy rápido llegas pides tus cosas te las dan luego luego y lo mejor es que ya vas a estar listo para ir a escoger tu lugar para ver el siguiente show así que si quieres puedes comer afuera de Casey Corner hay unas bancas bueno unas mesas con unas bancas ahí puedes cenar o si quieres ya irte de una vez apartar tu lugar y cenar ahí mismo por ejemplo en el piso o parados también se puede y después veríamos el show Once Upon a Time que es una proyección en el castillo que es muy bonita por eso les decía que lo mejor ya era escoger un lugar desde esa hora porque hay veces que sí se llena bastante Main Street así que no alcanzas a encontrar un buen lugar para poder ver todas las proyecciones del castillo por eso te recomiendo llegar más o menos media hora antes o incluso si puedes 45 minutos antes para escoger tu lugar este show son unas proyecciones de las películas clásicas de Disney también de repente incluyen películas nuevas vas a ver también fuegos artificiales no es lo principal de este show pero sí ves algunos fuegos artificiales y canciones muy bonitas y después de este show quédate justamente ahí en tu lugar porque va a ser el show Happily Ever After que también es un show hermoso te podría decir que de los mejores de todo Disney y en este show ahora sí lo principal son los fuegos artificiales también hacen proyecciones en el castillo y lo mejor es la canción con la historia que cuentan es una canción realmente hermosa que definitivamente te puede llegar hasta hacer llorar porque es muy bonito y estoy segura que vas a recordar este momento casi para toda tu vida ese show empieza a las 8 pero aún así como te digo para todos los shows de todos los planes ideales que te digo es lo mejor que algunos días antes o una semana antes de tus vacaciones a Disney vuelvas a asegurarte que los shows sí sean a esa hora no vaya a ser que te guías con las horas que te estoy diciendo igual y en un futuro que estás viendo este video cambia los horarios de los shows y te confías que si es una hora y ya no lo alcanzas a ver de verdad que será algo muy feo por eso mejor antes asegúrate de los horarios de estos shows y pues eso sería el plan ideal pero recuerda que esto es el día 1 todavía me falta el día 2 de este plan ideal así que espéralo muy pronto te aseguro que va a ser el próximo video de mi canal así que espéralo pronto para que puedas completar este plan ideal recuerda que si te gustó el video le puedes dar like ya que de verdad me ayuda muchísimo les quiero agradecer por todo su apoyo por siempre estar ahí por estar comentando los videos por estar con solo de verdad con solo ver los videos de verdad es algo muy muy lindo y se los quiero agradecer desde el fondo de mi corazón y nos vemos hasta el próximo video bye bye y Gracias por ver el video.